Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Y sí, está aquí con nosotros en el estudio radio LED Nuestra amiga, sí, miembro del equipo, del super equipo de Japón hoy Nuestra amiga Mimi Nojara, muy buenas tardes Hola, qué tal, hola, buenas tardes ¿Qué tal? En mucho radio, en mucho espacio, la verdad que estoy muy contenta Usted que ya es una experimentada dentro del equipo de Japón hoy, ¿no? ¿Qué tal el cambio? ¿Le gusta la nueva casa? Me gusta, muy espacioso, ambiente blanco, genial, buenísimo Bien luminoso Sí, me gusta el cambio Bueno, bueno, va a ver qué bien sale también aquí en las fotografías En la edición de Japón hoy TV Va a ver, va a ver Bueno Realmente estamos muy felices y obviamente estamos felices Que te tengamos nuevamente en el equipo de Japón hoy, ¿sí? Porque, bueno, para nosotros tener a Mimi es lo mismo decir cultura japonesa, ¿sí? Porque, bueno, a través de sus conceptos y toda su experiencia que tiene Bueno, nos va a brindar durante toda esta temporada, ¿sí? Distintos tips de la cultura japonesa, ¿sí? Bueno, gracias por la invitación, don Bueno, y ya, obviamente, agradecerte como siempre a Yoshi Yoshi Que, bueno, nos da distintos regalos para compartir con la gente Que eso en un ratito también lo vamos a mencionar, ¿sí? Pero, bueno, hoy vamos a hablar de qué tema Hoy del manekineco Manekineco, este gatito tan tradicional, ¿eh? Que se ve en todos lados Que se ve en todos lados, que trae mucha suerte y, bueno, y buena fortuna también Es este gatito, para aquellos que no lo saben todavía Que tiene la patita Que se levanta, que tiene levantada, la derecha o la izquierda Bueno, a ver, ¿qué es el manekineco? Bueno, y ahora estoy con la producción de estos manekinecos Estos gatitos de la suerte Y lo que simboliza es que trae buena suerte al dueño Al que lo tiene Ok Bueno, y se lo ve frecuentemente en los locales, en los restaurantes O en las tiendas, bueno, de productos Sí Bueno, y según la tradición japonesa Tiene un significado La patita que levanta, que puede ser la derecha o la izquierda Ok Bueno, el gatito que levanta la pata derecha Se dice que trae dinero Y, bueno, y trae prosperidad también Ok Después hay gatitos que tienen la mano solamente en la izquierda Sí Bueno, que trae visitas y buenas amistades Ok, según la pata que levante o que esté levantada Tiene un significado Tiene un significado Ok ¿Y qué pasaría si levantan las dos patitas? Sí, hay gatitos que tienen las dos patas levantadas Y, bueno, eso protege el hogar y el establecimiento Ah, bueno, podemos traer uno acá a Radio LED Sí, y lo dejamos para que nos proteja a todos Claro, sí, para todos Aquí, al operador, a la técnica, a nosotros Bueno, por eso estoy produciendo, ¿no? Me parece bien Bueno, bueno Bueno, y entiendo que también la palabra Sí Debe tener algún significado, ¿no? Sí, maneki es de un verbo, sale de un verbo Maneku, que bueno, que significa invitar Invitar a pasar, a saludar Y neko significa gato Ok En japonés Y bueno, y la conexión entre maneki y neko Es bienvenido, está invitado a pasar Sí Y bueno, y la conjunción de maneki y neko Es también traer suerte Claro Bueno, en parte, sí Haga lo que haga el gato Siempre es una cuestión positiva ¿No? Sí Siempre Sí, lo que trae es energía Y bueno, atraer a la gente a la tienda Claro, claro Bueno, no sé, con respecto a... Bueno, nosotros ahora aquí tenemos uno, ¿no? Que es blanquito Perdón, que voy a tomarlo Un blanquito Este es el más tradicional que trajiste aquí, ¿no? Sí, traje blancos Pero hay muchos colores Bueno, eso es lo que quiero saber Hay varios colores No solamente blancos Sí, crees que... Yo vivo pan dorados también, ¿no? Bueno, te cuento Hay, bueno, el blanco significa pureza Y buena suerte Y buenas ventas Ok Después, el plateado, el dorado Suerte en los negocios Azul, cumplir los sueños Sí El rojo, éxito en el amor Y ahuyentar, bueno, las malas energías Sí Amarillo, la economía El negro, evitar la mala suerte Y bueno, y el verde, atraer la salud Ok Y esos son los colores Pero también hay gatos de distintos tamaños O más gorditos, más flaquitos Sí, hay maniquinéquos en llaveros Hay envasos, en tazas La verdad que si vas a Japón Encontrás, bueno, muchísimos maniquinéquos En distintas versiones Ahora, en eso ya no tiene un significado Si es más gordito, más flaquito No, también dice que si es gordito Bueno, trae mucha prosperidad Ok No queda porque es gordito Pero si no, no tiene nada Ah, perfecto Bueno, la verdad que interesante Porque uno, por ejemplo, cuando va, ¿no? A distintos lugares donde hay distintas cuestiones De la cultura japonesa Siempre encuentra uno de estos gatitos O los maniquinéquos, ¿no? Sí Y si no, los darumas también los encuentran, ¿no? Siempre son dos objetos que suelen estar, ¿no? Son amuletos que cuando uno va a Japón Quiere traer souvenir Y son amuletos recomendables para un regalito Cuando viene de visita O cuando uno va de viaje De hecho son unisex Porque puede ser tanto para el varón como para la dama Claro Sí, nosotros estamos produciendo Y la verdad que es más que nada Para los souvenirs de cumpleaños Aniversarios Sí Bueno, regalos A gente que le gusta la cultura japonesa Y la verdad que estoy contenta por el público Que nos elige para regalar un obsequio de 18 Sí, ok Japón hoy Y sí, está aquí con nosotros el periodista Federico Aicagua Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Me agarró una laguna justo Bueno, gracias por estar aquí, Fede No, por favor Gracias por la invitación Para nosotros es una alegría Un placer tenerte dentro de nuestro equipo De esta decimosegunda temporada Bueno, el año pasado estuviste con nosotros Como entrevistado, ¿no? Sí, contando un poco la experiencia como becario Es así Pero bueno, como te dijimos, ¿no? Cuando te convocamos Realmente queríamos que estés Porque sabemos la importancia De la beca Que nos ha otorgado en su oportunidad El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón De Gaimushó Y es como que tenemos ya ahora un compromiso moral De alguna manera De, bueno, a través de nuestra profesión ¿No? Seguir difundiendo Promocionando el Japón Y creo que eso vos ya lo entendiste Enseguida, ¿no? Una vez devuelto Vuelto aquí a la Argentina Y, bueno Nosotros a través de Japón hoy Te brindamos este espacio Para que, bueno De alguna manera también Puedas Dar, ¿no? Todo lo que uno quiere Brindar sobre Japón ¿Sí? Muchísimas gracias por este espacio Y, bueno Obviamente Uno ya tenía Una experiencia A través de distintos medios O redes sociales Y, bueno Así que Gracias por la bienvenida De formar parte de Japón Hoy Para también Explasar lo que yo quiero decir También en este medio Bueno En esta ocasión En esta temporada Vos vas a hablar de Bueno Distintas informaciones Que se van a ir sucediendo De esta temporada Sí La idea es contar Cosas de actualidad De lo que está sucediendo Hoy en Japón Y que pueden ser Interesantes Para el público O la audiencia Acá en Argentina Ya sea Nick Case Japoneses O argentinos en general Así que Esa es la idea Bueno Y tiene que ver Con la información Que brindamos La semana pasada Con otra colega ¿No? Paula Ikeda Y también Con Junko Masse ¿No? Segundo secretario De la embajada Que, bueno Particularmente Ayer Retornó a Japón Así que También aprovechamos Para darle Nuestros saludos Y los éxitos Y bueno En esa oportunidad Hablamos De la nueva era imperial En Japón ¿No? El cambio este Del nuevo emperador ¿No? Sí La asunción Del emperador De Naruhito El príncipe heredero Como emperador El primero de mayo Desencadena En cierta forma Un problema Para los japoneses Que es Que justamente Esta asunción Cae En la Golden Week Que para aquellos Que no saben Es una semana En donde se agrupan Varios feriados Sí Que De los que existen En Japón Se agrupan varios feriados En una semana Esta semana Esta versión Del Golden Week Es una versión Extra large Más larga Porque claro Al sumarse La asunción Del emperador El primero De De mayo Se produce Se produce Que hay Feriados puentes Hay un concepto En Japón Similar de feriados puentes Y cuando dice Que hay dos feriados Con uno en el medio Que no es feriado Ese día también es feriado Entonces se produce Un feriado puente Esta semana Es el tema De que Según un informe Publicado por el diario Asahi Shinbun Existe un cierto descontento Por un porcentaje alto De la población Alrededor del 40% Sí Porque no saben muy bien Que hacer esos días extras Que les genera Son tres días extras O sea ¿En total cuánto sería? La Golden Week Duraba siete días Ahora dura diez 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 días Son tres días extras Y los japoneses Como que no estaban Muy conformes Con estos tres días extras Porque Les genera cierto inconveniente O sea La sociedad japonesa En cierta forma Tiene como una Cultura del trabajo Muy arraigada Que eso es algo Que se destaca En todo el mundo Pero también Existe como Una suerte De abuso En ese sentido Que quizás También se está buscando Adaptar También a una sociedad Mucho más moderna Que es lo que se está haciendo Por parte del gobierno Con distintas políticas Pero lo que pasa Es que claro A muchas personas Estos tres días extras Les genera Entre problemas De organización familiar Porque claro Las guarderías Están cerradas Entonces no saben A quién dejar A los chicos Los que tienen hijos Por ejemplo O las personas Que tienen estos tres días extras Dicen bueno Pero ¿Dónde voy a ir Si el pasaje de tren Sale mucho más caro Ahora Porque todos tienen Estos tres días extras O los hoteles Son mucho más caros Entonces como que Hay un problema ahí Una disociación Entre lo que es La cultura del trabajo Y los momentos de ocio Creo yo Que existe en la sociedad japonesa Desde hace mucho tiempo Pero esto también Va a cuenta De un problema Mucho más profundo Porque también Justo también Este primero de abril A principio de este mes Se estableció Muchos cambios En la política De horas extra En las De las empresas japonesas Por ejemplo Que tiene que ver Un poco también Con esto de que Una parte de la sociedad Tiene una cultura Muy arraigada Repito Del tema del trabajo De la dedicación Del trabajo Y no lo ven tan mal Como por ahí De este lado del mundo Estar comprometido Tantas horas Con un puesto de trabajo De hecho Existe un término Que es Que en español No tiene traducción Que es el tema Del Karoshi Que es morir Por exceso De trabajo O sea En español Es toda una Construcción Pero en japonés Existe una palabra Que define justamente Este tema Y eso pasa en Japón Esto pasa en Japón De hecho Hace un tiempo Hubo un caso Muy conocido De una periodista De la señal Japonesa estatal NHK Que murió Después de haber Trabajado 160 horas Extras Mensuales Es impresionante O sea Que además De la jornada La hora que tenía Trabajaba 6 horas Y media más Por día Eso sí Ya es exagerado Que lleva a un agotamiento Obviamente extremo Hay unas cifras Que establece El gobierno de Japón De alrededor De 150 muertos Hace dos años atrás Y obviamente Hay una iniciativa También muy alta Por parte del gobierno De Japón Con Por el hecho De tratar de Que esto no suceda más Y adaptar un poco Varias normas Por ejemplo Hace A partir del primero De abril De este mes Se estableció Un límite A la cantidad De horas extras Que pueden trabajar Las personas En las empresas Ese límite Era un límite Que muchas empresas No cumplían Y ahora ese límite Se aprobó En 100 horas Extras Mensuales Que son bastantes No es que son pocas Pero obviamente Eso varía Según la demanda Que haya de trabajo Obviamente Hay momentos Donde no hay Tanto trabajo Que hay menor demanda Y de momentos Que hay más demanda Sobre todo En algunas industrias Pueden estirarlo Un poco más Porque hace falta Cumplir ciertos tiempos De objetivos De producción Pero bueno El límite Obviamente A las 40 horas Semanales Se puso este límite De 720 horas Anuales Son en total Es un número alto Pero bueno Va a haber como Sanciones A las empresas Que no cumplan Sin embargo Este número No es para todos Todavía Porque solamente Se van a aplicar A las empresas Grandes A partir de abril De este mes A partir de abril 2020 Dentro de un año Este límite Se empieza a aplicar A las empresas Pequeñas y medianas A las pymes japonesas Empiezan a aplicar Este límite De cantidad De horas de trabajo Pero Y existe Una excepción Que son los Empleados Que tienen relación Con salud Por ejemplo Enfermeros Médicos Que tienen una alta demanda Y no tanta Disponibilidad Hay un faltante Ahí de enfermeros Sobre todo El tema de cuidados De ancianos En Japón Obviamente Que no No encuentran Una forma De reemplazarlo Si no es Con más horas Ese es Otro inconveniente Es un inconveniente Que genera también esto Pero Y sobre todo Y los otros sectores Que todavía Tenían un periodo Más largo De adaptación Que hasta 2024 O sea que Tiene un tiempo Bastante largo Son Taxistas Y conductores O sea hay como Todo un Cambio Pero progresivo Es progresivo A medida De lo que es En Japón Obviamente El tema del trabajo Es lento Es muy loco Lleva varios pasos Lo que están haciendo Es que trabajen Menos horas Están buscando Obviamente Que trabajen Menos horas De hecho Hay dos iniciativas Bastante curiosas Que tienen Bastante baja Aceptación Todavía Que es por ejemplo Que empezó a aplicarse A partir del año pasado Que es el Premium Friday O sea el Viernes Premium Que es un viernes Que es bastante curioso Es el viernes El último viernes De cada mes Que las empresas Pueden hacer Que la gente Se vaya temprano A las 3 de la tarde Dejan sus funciones Porque tiene un objetivo También El hecho de trabajar Tanto Tiene un problema Genera un problema Económico Que es que la gente No consume nada Porque si vos Dedicas Gran parte de tu vida A trabajar Y ganas tu dinero Tu sueldo Pero tampoco Gastas en un restaurante No vas al supermercado No haces nada Porque no podés Estás trabajando Todo el tiempo Obviamente Esto genera Que tampoco Haya tanto consumo Entonces el gobierno De Japón Está buscando también Incentivar de alguna forma El consumo Entonces creo Este el viernes Premium Que coincide justamente Con el Se llama Premium ¿Por qué? Porque suelen Las empresas japonesas Suelen hacer el pago Del mes El último viernes De cada mes Entonces como que Es un viernes Donde vos cobraste Y vas a gastar Tenés dinero Tenés dinero En el bolsillo Y la podés gastar En algún lado Bueno Aquí estaría bueno Ese viernes Premium El viernes Premium Y después está Que ese tiene Bastante baja aceptación Porque dicen Que muchas empresas Lo que está pasando También es que Claro En realidad El último viernes De cada mes Es un día Que muchas empresas Tienen que liquidar Cuentas Varias cosas Entonces es un día Medio complicado Para ir temprano Eso por un lado Y después tenés El lunes luminoso Ah ¿Cómo es esto? El lunes luminoso Es un día lunes Que vos podés elegir En donde tenés La mañana libre Ah bueno Para las tareas del hogar Porque también hay Una necesidad obviamente Con el tema De la baja tasa De natalidad De que Darle incentivos A las parejas Para que Tengan hijos Porque la tasa de natalidad En japonés Muy baja Es una de las más bajas Del mundo Y a este ritmo que va Es muy difícil Que haya un recambio Generacional Bueno eso sí Es bastante lógico Entonces les van a dar También Tienen lunes Luminoso Donde en vez de entrar A las 8 de la mañana La idea es que entren Al mediodía Después del mediodía Que tengan toda la mañana libre Su momento a la noche Y después Bueno Descansar un poquito Hasta el mediodía Lo curioso de todo esto Es que si uno analiza Datos comparados Con otros países Japón no figura Entre los países Que más horas trabajan Las personas Por año Dentro de los datos Que figura De lo que son Los países Que forman parte De la OCDE Que son los países Más industrializados Del mundo No figura Japón Entre los más Entre los Los que más horas Trabajan por día Por año Entonces Llama mucho la atención Esa diferencia Que muchos creen Que es que Porque las empresas No notifican Correctamente La cantidad de horas Que trabajan En realidad Es una trampita Que hicieron ahí Y increíblemente Entre esos países El primero es México Bueno México es uno de los países Que siempre se considera De los países Que más se trabaja Y que están peor pagos Es un tema también Y de los asiáticos Corea del Sur Corea del Sur Es uno de los que más Trabajan también En tercer lugar Pero bueno Este fenómeno De los De los Karoshi De lo que es morir Por exceso de trabajo Que viene a cuenta También de que La gente trabaja mucho Y le falta por ahí Momentos de ocio Es lo que lleva A que Mucha gente No sepa muy bien Qué hacer En estos tres días Libres Que tienen de vacaciones Son días como que Para hacer un viaje largo Es un día No alcanza el tiempo Tres días Para hacer un viaje largo Entonces Y sobre todo Que los pasajes Si todos salimos Al mismo tiempo Al exterior Sale mucho más caro Este A todo esto También se suma Otra política Del gobierno de Japón Con el tema De buscar también Nuevas personas Es el tema De que también Simplemente a partir De abrirle Nuevas visas Para extranjeros Pensando Incorporar De acá a 2025 Más de 500.000 personas Más o menos Y esto ¿En qué influye Para el trabajador japonés? Que vengan gente No Es que hay un gran déficit En algunos rubros No es genérica Es una visa de trabajo Nueva para extranjeros Que se implementó A partir de este año fiscal Nuevo Que empezó ahora en abril Que tiene que ver Con el hecho De buscar En lugares Donde falta Puesto de trabajo O sea así es todo Por el exceso de trabajo Igual falta gente Es que Japón Tiene una característica Que el mundo Hoy todavía No comprende mucho Porque está demostrado Que permanecer Exageradamente Muchas horas de trabajo No quiere A una sociedad Mucho más productiva No tiene relación Hoy en el mundo moderno En el mundo este Hiperconectado Trabajar más horas Para ser más productivo De hecho Está estudiado Que las personas Tienen una capacidad Máxima por día Entonces no pueden Dedicarle 20 horas por día Y va a ser Algo productivo Igual que las primeras La verdad que interesante Este tema Del trabajo En todo lo contrario A lo que se da De este lado del mundo Ni mejor Ni mejor Ni peor O sea son culturas Son culturas distintas Y creo que yo Lo más interesante De todo esto Es que El gobierno de Japón En los últimos años Detectó que hay un problema Y que está buscando Alguna forma de revertirlo Y también adaptarlo También A las políticas Que son del siglo XXI También de buscar Que las mujeres Tengan iguales salarios Que los hombres Y que también tengan Por ejemplo Por ejemplo Una de las cosas Más llamativas Que tiene como incentivo Japón Es que hoy Tiene licencias Por paternidad De un año Que es una cantidad De tiempo Muy considerable Para aquellos Que sean padres Pero solamente El 5% De los padres Que trabajan Se toman Ese tipo de licencias Así todo lo tienen Pero no lo usan Bueno Es parte de la cultura Japonesa Así que Es importante Son pequeños pasos Que se están dando También para mejorar Un poco la sociedad Es así Bueno Interesante Obviamente De este tema Vamos a seguir hablando Porque Vamos a ver Que pasa Para esos días Fines de abril Y principio de mayo Que es lo que pasa Y como el japonés Reacciona Ante estos 10 días Libres Que no saben Que hacer aquí Realmente Sabríamos mucho Que no se escuchen Japón hoy Ya está aquí con nosotros El invitado del día Un amigo Joven destacado Nikkei Pero bueno Antes Erika ¿Te parece Vamos a presentarlo? Él es Profesional culinario Lleno de vitalidad Con una combinación De creatividad Pasión por la comida Y habilidades excepcionales De cocina Experimentado profesional De la cocina Integró equipos En los hoteles Cesar Park Buenos Aires Y Faena Hotel En los restaurantes También Olsen Tegui y Casacruz Entre muchos otros Actualmente Es el chef ejecutivo De Aldos Restaurante Bueno Le doy la bienvenida Maximiliano Matsumoto Muy buenas tardes Buenas tardes Ricardo Hola buenas tardes Maximiliano Bueno Finalmente Estás aquí Hace rato que Bueno Nosotros queríamos Que estés Particularmente Cuando bueno El año pasado Fuimos A Bueno A ver Como te Te daban el premio Joven destacado Nikkei En aquella oportunidad Ya estábamos en diciembre Y se complicaba ¿No? Tu estadía acá En Japón Hoy Pero bueno Hoy la saldamos Hoy sí Sí Así que bueno Muchísimas gracias Por estar aquí Y nada Bueno Sabemos Lo Profesional Que sos En tu área ¿No? Pero Básicamente En principio Nos gustaría saber Tus orígenes ¿No? En la gastronomía Bueno Nada Yo soy hijo De Papá Nacido O sea De Nisei Y de mamá Nacido Nacido Allá O sea Tu mamá Es japonesa 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 Que nació allá Tu papá Ya es hijo Hijo Exactamente Japonesa Sí Nacido acá Exactamente Y bueno Nada Mi primer contacto Con la gastronomía Fue a los 8 años Ajá Nada Mi mamá Empezó A salir a trabajar Sí Yo le daba Una mano en casa Ocho años Muy pequeño Sí 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 Una cuestión de necesidad De ayuda De ayuda Porque me gustaba Siempre O sea Siempre lo ayudaba Mi mamá Pero lo ayudaba Con ganas Claro Claro No como obligación Como obligación Exactamente Y lo hacía con ganas ¿Y qué hacías a los 8 años? Y por ejemplo Hacía el Gohan De lavar el arroz No es fácil No Porque ahora es más fácil Con el aparato Claro Lo hacía en olla Claro Con el teflón Claro Exactamente Mirá vos A los 8 años Ya hacías el arroz Sí Bueno Y qué más también hacías Después bueno Le preparaba ¿Cómo se dice? Le hacían milanesas Ah bueno También aprendí a hacer tipo Medio argentino Sojapo ¿No? Sí Bifes con ajos Chili Salsa de soja Pero bueno Ya de chiquito Tenías este interés Por la cocina Y lo hacías con gusto ¿No? Sí Y el siguiente paso ¿Ya cuándo fue? ¿Cuándo decidiste Que de alguna manera Ese iba a ser tu vocación? Cuando tenía 15 años Nada Uno siempre se preguntaba Qué iba a hacer de su vida Sí Yo en ese momento Pensaba que iba a estudiar Para el coordinador Ajá Y nada Después me enteré Que se podía estudiar Profesionalmente La cocina Gastronomía Gastronomía Y bueno Y ahí empecé A averiguar escuelas De cocinas Que en ese tiempo No había muchas Claro Creo que había 3 o 4 Y terminé Siendo por el IAG Suto argentino Bueno Es verdad ¿No? Lo que vos decís Actualmente Hay muchas escuelas Muchas academias Hasta las universidades Se dictan Esta carrera Pero en ese momento Me imagino Que no fue fácil Elegir un lugar ¿No? No, no La verdad que no Pero bueno Nada Fui No sé Fui Como se dice Informándome Preguntando Eso de inmediatamente Que vos terminaste Secundario O sea Empezaste A estudiar cocina Sí, directo Terminé y arranqué Y cómo fue Bueno Una vez ya recibido ¿Fue rápido Esto de Acertarte en el ambiente Un año antes Un año antes de recibirme Yo antes estaba Trabajando de cadete Para una empresa Constructora Sí En el segundo año Dije Bueno Estudio Trabajo todo el primer año Junto plata Así me dedico A hacer alguna Pasantía En el segundo año Porque tenía que Antes de terminar el estudio Tenía que hacer una Pasantía Y terminé entrando Al Cesar Park Hotel en ese tiempo Que hoy es Una cadena francesa Sí Ahí empecé Ah bueno Pero entraste a lo grande Ya en un hotel Sí Internacional Sí, tuve la suerte Diría Y nada Tuve la suerte Ahí de encontrarme Con un chef Hoy muy famoso Que es Germán Martitegui Ahí era joven Recién Sí, tenía 19 años Sí Pero algo habrán visto En vos para Yo creo que Lo que digo O lo que me decía Germán En su momento Es esa paciencia japonesa Que decía Trabajé nueve meses Grátis Ah, ok, ok Pasante Dije De pasante Las pasantías son por tres meses Terminan quedándome nueve Sí Que al fin y al cabo Son importantes las pasantías Sí, sí, total Yo cuando descubrí Ese tipo de cocina Que hacía él Dije yo Esto es lo que quiero aprender Ah, mirá vos Y con paciencia Dije Cayo me va a quedar Me va a quedar Me va a quedar Y terminé quedando Ok Me imagino que En ese momento Uno no tiene El poder de elección Que hacer o que no hacer ¿No? O sea, uno tenía que hacer Lo que le decía Sí, sí, y tenía trabajo Como, no sé Creo que durante Los nueve meses de pasantía Limpié lechuga siempre Al principio tardaba un montón Sí A mí me la pasaba Pero después uno va comprendiendo Es parte de la enseñanza Es parte de la enseñanza Hoy en día Puedo decir que Nada, la mayoría de los cocinos No saben la lechuga Claro Pero yo lo tomo como una enseñanza Sí, sí, sí Bueno, y después de Cesar Park Ya pasaste por otros Sí, después del Cesar Park Estuve en Olsen Trabajando O sea, trabajaba en el Cesar Y después en Olsen Hacía doble turno Ah, mirá vos Sí, trabajaba Doce horas Dos horas por día Yo ya me quería ir a vivir solo Venir a la capital Porque yo Y bueno, nada Después Ah, así es ese esfuerzo De viajar Desde Bursaco Hasta Ciudad de Buenos Aires Sí, lo hice durante Ocho meses Qué baro Y con un segundo trabajo Dije, bueno Ya es hora Y bueno, nada Después tuve La oportunidad De ser Y después Bueno, ahí pasé a Tei También Con Chef Bueno Ahí estuve cuatro años Sí Nada Ustedes todos ya conocen Tei Sí Y bueno Después de ahí Estuve en el Faena Dos años Y Del Faena Yo justo estaba en Japón Ah, mirá vos Sí, estuve en Japón Justo viajando Y me mandó un mensaje A Aldo Que cuando volviera Aterricen Y bien aterricen Acá de vuelta a Argentina Quería ver Y bueno Después nada En ese tiempo Que también Trabajé con Germán Que fueron dos años Estuve la suerte De viajar Y trabajar mucho En muchas partes De Europa Ok Bueno Digamos que Tu trayectoria Siempre fue En lugares muy importantes O sea Vos lograste Ganarte este espacio Este lugar Y pudiste ir creciendo ¿No? Sí En cada lugar Que estuviste ¿No? Claro Vos mencionabas Esto de Japón ¿No? Viajaste a Japón Por una cuestión Más personal Sí Fue por una cuestión Primero personal Porque decía Cómo no puede ser Que no haya ido Sí Quería conocer Y la verdad Que fue para mí Un antes y un después Claro ¿Qué te pareció La gastronomía? La gastronomía Bueno Es algo que En algún momento Te comenté Yo Ahí me di cuenta De Del nivel que tienen Yo creo que Están en un nivel Más alto Uno Cuando estudia gastronomía Es como que te muestran Toda la parte Culinaria francesa Y Bueno Como Referencia Te dicen Francia Atenés O España Yo cuando llegué a Japón Ahí dije No Acá La verdad Que el nivel Que tiene Es muy alto Me pasá Como de comer En el chiringuito Más barato Sí O sea que O sea No das dos pesos Es muy cuidado Todo ¿No? Claro Todo se comía Siempre comes rico Aunque sea Un puesto pequeño Sí Un gran Restaurante Todo es De la misma manera Claro De la misma manera O sea Te vas bien Decís que rico Que comí Tengo muy cuidado ¿No? La presentación El sabor Obviamente Pero todo lo que tiene La presentación El servicio Y demás Sí Totalmente Bueno Ya son Serviciales Desde el momento Desde el momento Que pisás El aeropuerto Es verdad Bueno Pero como vos decís Los descendientes japoneses Se te ven la cara ¿No? Entiendo que Cada vez que a vos Te ven Y te dicen Ah Usted es chef Seguramente te identificarán Con que vos haces sushi O comidas japoneses ¿No? Sí Nada Nada que ver Nada que ver Sí ¿Cuál es tu especialidad? Si podemos decir que hay alguna Eh Mirá Yo Me gusta trabajar bastante con pescados Pero Bueno Nada Mi cocina es como podría decirte de autor Yo con el último tiempo Me fui dando cuenta también Que nada A medida Si ni bien hago como platos Por ahí de estilo más europeo Siempre había un dejo a A Se podría decir A asiático O japonés Porque yo terminaba infusionando Algunas cosas No sé Había caldos que yo lo infusionaba con algas Y eso fue sin querer queriendo Porque De alguna manera Cuando uno crea El gusto Decís A ver Si le pongo esto Y termina haciendo como Usando ingredientes Por ahí Asiáticos Ok Japón hoy ¡Suscríbete! 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 Hotel k ¡Suscríbete! No quiero estar en la vida, me alegro de no tener nada. Pero que mañana será tu amor. Mi vida en tu interior, me tendremos la nueva vida. ¡Hapy Day! ¡Hapy Day! ¡Hapy Day! ¡Hapy Day! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!